Chicos quieren aprender a hacer... Un ceviche, pe flaco. Un buen ceviche, claro. No, pero no me gusta el pescado, otra cosa. Otra cosa. Lomo saltado. Lomo saltado es lo que más loco le vuelve a los chicos también. O sea, prueban el ceviche, el ceviche quieren aprenderlo porque es famoso, pero después todos se clavan el lomo saltado. ¿Qué opinas? Yo una vez estaba haciendo ceviche con un amigo de Perú, Andy, y él rompió por accidente una botella de cristal y yo creo que entró un poquito de cristal al lomo saltado. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué opinas de ese plato especial con cristal? Un cristal y no es algo que se va a poder degustar probablemente. Yo lo comí, lo comimos los dos. ¡Ay, qué suerte que estás acá con nosotros! Los dos sobrevivimos. ¿Se come cristal? No, hubo un accidente, se rompió una botella, entró algo de cristal y Gia ha sobrevivido a esa experiencia. ¿Comes vidrio? ¿Y de México? ¿Qué plato de México? Hay tantos, pero probablemente el taco birria puede ser uno de los que más me apasiona. O el pastor también. Toda la cultura del taco en realidad es impresionante. ¿Ya estuviste en México? No, no estuve en México, pero me gustaría. Yo hice unas gorditas e hice pozole. ¡Ay, que amo el pozole! Y esos dos platos los asesiné. Yo creo que no puedo entrar a México. Bueno, el pozole, por ejemplo, es algo que los chicos...